Bien, os voy a enseñar unas mini compras que he realizado en Mercadona. Me he comprado este turbante para secar el cabello. Es un tono nuevo que han traído, un tono gris clarito muy bonito. He repuesto esta mascarilla de arcilla blanca. Yo no la utilizo como mascarilla, es un limpiador esfoliante. Lo puedo utilizar también como mascarilla, yo lo utilizo como limpiador. Y la verdad es que de vez en cuando me gusta ponérmelo y no tenía ya ningún bote. Me he comprado este labial de los tonos nuevos de los fluidos mate, este es el número 9, que es un rojo muy bonito. Me compré anteriormente el fucsia y ahora me he comprado el rojo. La verdad es que aguanta muy bien el labio. He repetido con el esfoliante de fresa, me encanta como huele este producto. A mí me da un aire en el olor al Snow Fairy de Lash, salvando las distancias, ¿vale? Pero tiene ese rollito en cuestión del aroma. Y por último me he comprado también este agua de colonia de lavanda, que a mí me encanta para ambientar mi casa, para echarlo en las sábanas, en sofás, no sé, me gusta mucho. Han cambiado lo que es por fuera el bote, no sé si habrán cambiado lo que es el producto. De eso ya os contaré a ver si me huele igual o no me huele igual.